Un artefacto explosivo fue dejado frente a la oficina de una abogada esta mañana y la mujer cree que la amenaza tiene vinculación con un caso de pedofilia internacional que ella tiene a su cargo. La abogada Solange Guerreño encontró en la vereda de su oficina ubicada en Quinta, casi Estados Unidos, una caja envuelta en papel regalo. Al descubrirlo encontró una caja en forma de ataúd con una nota que decía finado número 2. Agentes de la FOPE hallaron dentro un artefacto explosivo y realizaron una detonación controlada. La abogada cree que la amenaza guarda relación con un caso de pedofilia que tiene a su cargo. Una de las testigos del caso fue asesinada en diciembre pasado y por eso la frase finada número 2 según la profesional del derecho. Yo sospecho de que tiene que ser la parte a la que nosotros hemos acusado ante la Policía Nacional, ante Fiscalía y también en forma internacional. ¿Son paraguayos o tu persona? Uno de ellos es argentino, los demás son paraguayos. Por el caso está siendo investigado un pediatra argentino, Víctor Pablo Schwarz, quien según la denuncia abusó sexualmente de dos niñas paraguayas de 8 y 12 años que se encontraban a su cargo en la Argentina. El hombre ya fue imputado por la justicia del vecino país. La denuncia de la abogada también vincula al caso a un abogado paraguayo, quien sería el autor moral del hecho. Este señor ha abusado de dos niñas paraguayas en la Argentina. Entonces, la madre y abuela de las víctimas, recientemente, todavía no hace ni un mes, o sea, el 6 de diciembre, ella fue asesinada por sicarios. Se fueron dos sicarios a su casa y le mataron a sangre fría. La abogada Guerreño indicó que recibió varias amenazas de muerte a su teléfono celular, exigiéndole que se aparte del caso de pedofilia. Sin embargo, anunció que continuará con la causa.